...de inicio a este panel de análisis que hemos denominado Campañas Políticas y Ciencias Sociales para ello hemos conformado un panel para hacer este análisis y los voy a ir presentando rápidamente que estamos casi en tiempo nos va a acompañar Jorge Cortés que es investigador político y social, es periodista y se desempeña como profesor en mérito de Ciencias Políticas y docentes de Comunicación Social de la URSS nos va a acompañar Armando Villanueva es director del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia es investigador especialista en Internet y Sociedad y nos va a acompañar también Ricardo Quirós que es programador web en la Universidad con estudios de comunicación social y de salud social actualmente es docente en Tecnologías de la Universidad de la URSS de la URSS estaba revisando a mí, este es el doctor Michel es el servicio de comunicación y yo creo que lo llevo a la cara pero por motivos de tiempo vamos a dar el inicio a este panel y antes de ello, yo quisiera este panel le darás a su propósito de presentar un boletín que hemos sacado sobre internet y redes sociales en Bolivia donde se da una panorámica de cómo es el comportamiento todavía ridos de las organizaciones políticas en las redes sociales al final les vamos a entregar pero yo nada más quiero anunciar que esto vamos a ir sacando singularmente, este boletín donde vamos a hacer sentimiento el comportamiento y el uso que van a dar las organizaciones sociales en la política y sobre todo en la fase electoral entonces rápidamente voy a pasar la palabra empezamos por... voy a pasar la palabra a Maru les voy a pedir que llegamos a 10 minutos cada uno después para hacer una ronda de clientas seguramente para dedicar a uno de los panelistas y una de esas cosas bueno, buenas tardes gracias por asistir a este evento y como dijo Alberto también hay oportunidad para lanzar en la ventina en la política de los procesos no lo tienen aún lo pueden volver a salir se encuentran a la mesa y fondo de distribución gratuita y también se va a distribuir en formato digital entonces un poco de contexto no quiero ser... no quiero repetir cosas que ya están aquí adentro pero también destacar algunas cosas importantes esta es tuve parte de una iniciativa del PNG hace algunos meses cuando ya estábamos entrando en la etapa electoral antes de las campañas inclusive nos preguntábamos ¿qué impacto va a tener las redes sociales en la internet en esta campaña? ya se habló mucho en el contexto de otros países por ejemplo en la campaña de Obama o en México con 1832 y enrique Peña Nieto y Caderón es decir hay experiencias en otros países donde tenemos diferentes de instancias importantes en las redes sociales y también por ejemplo medios de comunicación digital que tienen un impacto muy importante no sólo más que en las urnas el comportamiento político de las personas entonces la primera idea que quiero plantear es que más allá de los medios impresos más allá de la televisión que son medios efectivamente para hacer campaña política nos altera un poco el panorama con tal con redes sociales porque ya no son medios simplemente de difusión son medios de interacción se nos planteó una oportunidad para que los políticos tengan un contacto directo con la ciudadanía y también para que la ciudadanía pueda debatir estos temas fuera de simplemente sus casas sus amigos su contexto familiar entonces se está planteando algo muy interesante pero en el contexto boliviano creo que estamos un poco sumergidos a veces en un pesimismo acerca de la potencialidad que tiene el internet para producir cables sociales ¿por qué? porque siempre decimos bueno somos muy pocos sobre internet la velocidad es lenta se piensa inclusive que internet redes sociales es tema de changos entonces hay algunos lugares comunes que queríamos poner a prueba ¿no? entonces como punto de partida antes de entrar a analizar lo que son las campañas políticas en las redes sociales nos hemos planteado dimensionar cuál es el impacto cuál es la presencia y el uso que tiene la ciudadanía en redes sociales y salieron algunos datos interesantes en primer lugar que sí habíamos sido pocos pero no tan pocos como a veces se puede pensar hay instrumentos distintos para medir la presencia de bolivianos y bolivianas en las redes sociales por ejemplo en encuestas de hogares en el Cienso Nacional de Comunicación de Vivienda o en encuestas de aguento mundial o hay datos de la PT cada uno nos da un cuadro distinto acerca de cuántos somos conectados en el país cruzando un poco los datos me parece importante destacar que por ejemplo los datos de la PT nos dicen hay 3.56 millones de conexiones en el país lo que no se nos dice es cuántas son conexiones duplicadas cuenta como conexión estar conectado a través de un teléfono móvil y también cuenta como estar conectado tener una conexión domiciliaria sin embargo personas invisibles dentro de esos punteros personas que acceden por ejemplo a internet en que hace ese internet entonces en los últimos temas nos hemos apoyado en el Banco Mundial que están también basados en o se cruzan con los delincuentes de hogares como se pregunta a todos los bolivianos a los bolivianos mayores de 5 años se han usado internet en los últimos 12 meses y resulta que alrededor de 40% de la población boliviana usa internet lo ha usado en el último año ¿no? y viendo algunos datos de crecimiento en este uso y acceso de internet podemos extrapolar que alrededor de 5001 usuarios en los últimos 2-3 años se conecta a internet cada año a ritmo de como 1.000 litros por día se puede dispor aproximadamente uno cada minuto entonces estamos creciendo si bien estamos muy atrás en términos regionales pueden consultar los datos aquí en el Boletín crecimiento por tanto también más acelerado con otros países como Argentina o Chile entonces me gustaría destacar otra oportunidad que hay en el campo político en las campañas electorales es el tema de publicidad esto no está en nuestro boletín posiblemente lo incluyamos en futuros boletines pero hay un ejercicio que me parece muy interesante las campañas electorales inclusive porque campaña mediática de la nueva marca típicamente se apoya en radio televisión en prensa pero hicimos una comparación entre cuánto cuesta poner una publicidad por ejemplo en la Rezor o Página 7 es decir un periódico de alcance nacional y cuánto cuesta hacer una publicidad semejante en internet anecdóticamente a mí me cuentan que cuesta alrededor de 1.000 dólares sacar una página completa en un periódico que tiene un tiraje alrededor de 5.000 ejemplares de lunes a sábado es decir yo pago 1.000 dólares para llegar aproximadamente a 5.000 personas potenciales porque quien ha leído periódicos en esta sala va a saber que en realidad lo que solemos leer son las noticias y a veces nos saltamos somos un poco ciegos lo que en inglés diría en la Rezor Internet panel plantas en un principio había muchas publicidades en tranjas cada vez la gente se vuelve más ciega porque no es lo que está yendo a buscar entonces hay que buscar mecanismos nuevos para llegar a la población entonces en base a una campaña que yo realicé con la Universidad Católica el año pasado hizo una extrapolación que para llegar con 1.000 dólares yo podía llegar a 750.000 ojos potenciales o pares de ojos potenciales a través de Facebook es decir Internet o en este caso Facebook tiene un costo aproximadamente 150 veces menor a la prensa escrita nos empezaría a preguntarnos ¿por qué? estamos en periodistas fundados en publicidades políticas en época electoral y las redes sociales tal vez no o tal vez hay un uso de siguiente ahora hay una razón importante para esto es que la publicidad en Internet por lo menos en Google y en Facebook el precio se determina mediante un sistema de subastas entonces yo como persona que publicita quiero llegar a un único potencial y puedo determinar las ciudades inclusive el rango de edad de los intereses que tienen muchas personas pero como muy pocas personas usen todavía este medio para organizar campañas publicitarias el costo es bajísimo ¿no? es la primera provocación que quisiera plantear tal vez Sebastián te ha quedado de un lugar y te doy la bienvenida el por qué no hay una adopción más masiva por parte de los partidos políticos de estos mecanismos de publicidad pero otras cosas que me hacen preguntarme ¿cuál es el impacto y alcance real de Internet en este? porque es un conteo básico esto lo pueden encontrar en el boletín también que Bolivia hay aproximadamente 2.8 millones de cuentas de Facebook eso no quiere decir que hay 2.8 millones de personas parecadas porque como saben pueden tener cuentas aplicadas pero por lo menos nos dice que por ahí anda la cifra de repente son 2.6 o 2.5 o no se lo podemos imaginar pero todos 2.8 2.1 millones de personas mayores de 18 años están conectadas a Facebook que tomando los datos de las últimas elecciones corresponderían hipotéticamente alrededor de un 45% de los votantes habilitados en las elecciones es decir ya internet deja de ser simplemente un tema de chargos de jóvenes trivial superficial ya no es simplemente algo frívolo de detenimiento sino es un campo importante donde se configuran y articulan los sentidos comunes de la política pero bueno para no emocionarnos demasiado porque también hay que hay que bajar a tierra hay un término que me gusta mucho en mi ciudad que se llama Steven Wolgar él habla de la ciberbole que es un formato es una combinación entre cibernético e hiperbole entonces si somos ciberbólicos nos emocionamos desproporcionadamente con la potencialidad de de internet porque en mi experiencia o por lo menos ustedes han podido ver por ejemplo con el carajo no puedo morir se vuelve a la avenida más que una herramienta para llegar a a a la ciudadanía es una herramienta para destruir es decir me parece que tienen más potencial de viralización más potencial de destrucción no en un tono lúdico más si un poco frívolo que si tiene un impacto pero tal vez yo sigo siendo un poco ciego a las publicidades que me pone se vuelve a la avenida en internet y y más bien le presta más atención a las burlas que se hacen de los distintos candidatos entonces así como es un es un herramienta y también es un algo que es importante mencionar por último quisiera hablar un poco de la metodología del boletín no los invito a leerlo ahora que se hagan el evento para empezar a mencionar las distintas ponencias pero lo que hemos hecho y quiero mencionar a Pablo Andrés primero Paya porque tiene un blog excelente acerca de la presencia de políticos de partidos políticos en las redes sociales lo ha hecho durante meses y aún inspirados un poco de las experiencias más que de los emprendedores individuales la hipótesis que nos planteamos es que la campaña política como tal no se realiza simplemente por políticos y sus partidos se realiza también por grupos los elitistas los ciudadanos o personas que tienen una simpatía o tienen una versión de un partido político entonces hemos hecho un conteo una base de datos alrededor de 571 cuentas en Facebook 133 cuentas de Twitter y 37 cuentas de YouTube para ser un agregado ¿no? ¿de cuántas cuentas por ejemplo corresponden a más? ¿cuántos usuarios correspondientemente están presentes o están intentando hacer campaña a través de estos medios? Posiblemente en un siguiente político a mí me gustaría proponer y plantear la pregunta y con esto ya cierro de si existe alguna correspondencia entre la política de las urnas o la política medida por encuestas en la detención de voto y la política que se fraga en la internet y en las redes sociales en particular es decir las encuestas tal cual comunicación Ipsos nos apuntan nos dan una idea más o menos de cuánta gente supuestamente votaría por cada partido político en las siguientes elecciones pero nos ha interesado o a mí no me ha interesado personalmente me ha interesado el signo correspondencia es decir si al más se le capturó un 59% de intención de voto ¿será que tiene también un 59% de actividad total en las campañas políticas en internet? bueno les adelanto también para que se antojen un poco del siguiente boletín de que hay una aparente correspondencia que no es exacta y es justamente en la no correspondencia que podemos empezar a plantearnos qué partidos han usado redes sociales de manera más deliberada de manera más interesante y qué otros partidos cuentan por ejemplo con más grupos proselitistas o ciudadanos que por su propia cuenta se ha movilizado hay diferencias muy importantes y no los invito a ustedes también a jugar experimentales es algo que podemos aprender también por los MOSIS navegando las redes todos hemos tenido un pequeño laboratorio de estudios sociales y estudios mediáticos y con esto le cedo la palabra al siguiente profesor el juicio de cortes gracias a Marco gracias a los organizadores y especialmente a ustedes por acompañarnos en estos 35 minutos de tiempo que contamos quiero decir que los datos que veo en el boletín y que los organizadores han tenido la gentileza de hacernos conocer con alguna anticipación de acuerdo a otras referencias de tipo empírico me parece que están todavía más bien inflados antes que constreñidos porque el número hay una diferencia demasiado grande de conexiones a la paz se le da una velocidad promedio de descarga de datos de un mega y medio quiero que los del boletín me presten el dato para que yo pague uno y medio pago por dos y no recibo uno pero más allá de ello creo que el problema fundamental no se encuentra en estos elementos de todavía unas estadísticas vastas groseras y precisas sino principalmente en que las redes digitales que es como deberíamos llamarlas realmente pésima desgraciada traducción al español la de redes sociales los creadores las llaman social media ¿no es cierto? medios sociales y el problema de estas redes digitales en Bolivia es que compiten con redes sociales con redes sociales que son redes con redes humanas no intermediadas sino a través de sujetos carnales personales y eso es lo que constituye por ejemplo el principal capital del partido político de mayor intención que otro está basado en redes sociales muchas corporativas ¿no es cierto? y en toda la trama que ha significado en estos últimos 60 años de historia del país la campesinización del país eso es lo que vivimos eso es lo que expresa este gobierno y la gran migración la traslación de costumbres visiones y culturas desde las áreas campesinas e indígenas que ha copado las redes y son estas redes sociales extraordinariamente eficaces en el momento de comunicar y mucho más de comunicar en un área donde los bolivianos se muestran todavía 30 años después de las dictaduras todavía excesivamente cautelosos por ejemplo en las encuestas en el momento de decir su verdadera intención de voto son hay un rango importantísimo de falta de precisión en las encuestas que tienen que ver con este tipo de tradiciones entonces creo que partiendo de esos datos lo que ha señalado Amaro una bajísima inversión de los partidos en su presencia en las redes yo no conozco en realidad ni un solo no se me viene ni una sola publicidad a la cabeza que sea de un partido y aunque los jóvenes bolivianos son tanto inducidos por los medios de difusión han confesado en una reciente encuesta que se sienten adictos a internet porque están tres horas colgados a internet yo estoy ocho horas colgado a internet no me siento adicto de ninguna manera y no detecto esta presencia como como una presencia institucional de las administraciones políticas lo que puedo ver y lo que me anuncia el tipo de práctica política que va a tener que se va a ir desarrollando en las redes tiene antes que ver que con los candidatos nacionales con los candidatos a parlamentarios creo que son candidatos a parlamentarios quienes están utilizando sus redes de contacto para contarnos coloquialmente y hacer eso que no sabe ninguno de los dirigentes nacionales que se postulan a cargo realizar un trabajo de interacción nuestros políticos nuestros dirigentes actuales son inaccesibles están lejanos son distantes y aunque se muestran en inauguraciones a la mano pesan se ponen flores y coca por aquí por allá definitivamente para los 9.800.000 bolivianos que no tenemos participación directa en una de esas inauguraciones mitines o marchas son referencias sumamente inmateriales y verticales yo diría fuertemente autoritarios dado al sistema de representación que hay desde ese punto de vista inaccesible sin embargo creo que siendo esta la realidad hoy día es altamente probable para que en la próxima elección si haya un cambio significativo que no va a partir tanto por el incremento de velocidad de letración y expansión de las redes digitales sino va a partir de lo que se va a demostrar en esta elección que es la necesidad de una modificación sustantiva del sistema de representación política tenemos un sistema de representación política esencialmente antiguo inclusive con partidos novedosos como es el partido oficial que tiene como he señalado previamente una característica especial en este acondicionamiento relación con organizaciones sociales y lo caracterizaba más muy temprano desde el inicio de su visibilidad política como una coalición de organizaciones sociales no de movimientos sociales que es otro término que tendemos a utilizar excesivamente y que no corresponde a la realidad se trata de una coalición de organizaciones sociales y como tal tiene estas redes pero dadas sus características de comillas liderato de expresión fíjense la campaña que hace esencialmente es indiferenciable de cualquier partido de hace 80 años atrás voten por mí porque yo hago el mensaje inicial del MAS en sus inicios en la frescura del momento insurreccional de 2003 y 2005 era un mensaje que quedó en el camino era un mensaje de pertenencia de comunidad de presencia y eso pesa mucho porque la gente va a votar enormemente gran parte del electorado por un sentido de identidad pero la propaganda la comunicación política que hace el MAS es una exhibición de lo que da ha perdido absolutamente el mensaje inicial de que no lo da él de que este es un compartir que proviene de su base social por eso hablo de que la presencia la forma de hacer política en las redes digitales va a cambiar a partir de las modificaciones que realmente se den en el sistema de representación política yo espero que así sea no solo para el beneficio de las redes que por otro lado creo que nos han penetrado mucho más de lo que pensamos en alguna otra oportunidad de tener la ocasión de conversar con ustedes sobre el hecho que cada vez que ingresamos a una red que estamos en Twitter en Facebook en Instagram en lo que fuera estamos siendo coleccionados por Big Data Centers por grandes bancos de datos que nos están asignando parámetros nos están clasificando jerarquizando de modo que cada vez nos es más frecuente si no ver la propaganda de un partido si de un objeto por el cual yo hice una búsqueda en Google y me lo están ofreciendo en Facebook o me lo están ofreciendo en cualquiera de las otras redes mientras no seamos conscientes de esto el grado de crecimiento de la participación en las redes va a ser más bien riesgoso va a ser positivo en tanto la interactividad se conecte con una conciencia cada vez mayor de nuestra parte que todo lo que nos ofrecen gratis no es gratis no hay almuerzo gratis definitivamente sino que hay un pago y mientras más conscientes seamos del pago que se espera en nosotros mejor vamos a poder utilizar muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias gracias a los organizadores por haberme convocado quisiera mencionarles un poco que sigo la web desde lo que llamamos la web 1.0 me acuerdo todavía con cierto romanticismo como me conectaba a internet a través de imágenes telefónicas uno de mis passwords es esperar usualmente es lo que tenía que ser y si bien el acercamiento fue tecnológico durante esos primeros años ahora estoy tratando de acercarme al fenómeno de la web a través de un punto de vista comunicacional y también social algo que quiero destacar de ese boletín es de que durante todos estos años he estado buscando datos estadísticos al respecto del uso de internet y de redes sociales en Bolivia y esos datos no existían por lo tanto este esfuerzo es totalmente probable desde mi punto de vista estoy de acuerdo con Roger que los datos un poquito no están apuntando al centro en algunas cosas pero es el primer esfuerzo no voy a enterrarlo más bien lo voy a animar para que este esfuerzo continúe o podamos tener más y más datos en el futuro me me llama la atención de que el boletín se llame Política 2.0 eso implica de que ha debido existir una Política 1.0 y si hago algún paralelismo con la web 1.0 y la 2.0 aún existen sitios web tipo 1.0 los cuales son estáticos para los cuales si quieres publicar algo necesitas depender de algún programador o algún técnico son sitios en los cuales el control del poder de la información está en unos cuantos por lo tanto es un sistema jerárquico hace un sistema cerrado no participativo pero cuando hablamos de la web 2.0 estamos hablando de todo lo contrario y más que también estamos hablando de una web que permite a las personas más que nada participar y por ese lado es que se le ha venido a dar ese nombre de redes sociales ¿no? puedo decir una cosa desde la web 1.0 siempre hubieron redes sociales en internet no en el boom que hoy día experimentamos recuerdo mucho estar metido en canales de IEC para encontrarme con gente un poquito que se movía en el underground del internet pero esta era una experiencia no muy masiva lo que ha dado la web 2.0 es esta participación masiva de que cada uno de nosotros pueda participar en la web y socializar esos contenidos ya sea para trolear a alguien como a Samuel o a quien sea o para simplemente entretenerse o para divertirse entonces veo que la política 2.0 también busca eso esa participación mayoritaria de todos nosotros y esa participación se puede dar claramente en la web me ha llamado la atención de que en estos datos el público en general boliviano por encima de los 25 años aun no ha aterrizado en la realidad de que la web el internet también ha llegado para quedarse y ha llegado para modificar transformar a la sociedad boliviana para sí y a todo el mundo entonces ¿por qué tengo esa impresión por los datos estadísticos? si bien hay un 35% de gente boliviana que navega en internet eso representa también unos 3 millones de cuentas de Facebook como dijo Maru posiblemente haya duplicidades si bien esos porcentajes son interesantes o no son bajos pero van en armonía también con los datos de boletín del comportamiento de la región de Latinoamérica usualmente la gente no tiene mucha conectividad me ha llamado mucho la atención el dato de Uruguay tenemos aquí cerquita el mejor servicio de internet de toda América inclusive por encima de Estados Unidos y Canadá por lo tanto estamos en ciernes de algo me llama la atención ya hablando acerca de la participación política en estos datos de que como dijo Roger no se ve publicidad o propaganda perdón de partidos políticos en las redes y más que nada contribuyó a la falta de tenimiento por parte de los centros políticos respecto de cómo aprovechar estos nuevos canales de comunicación por otro lado me alegra porque el internet ha provocado algo ha segmentado el mercado ha segmentado el público de tal forma que llegar a las personas con campañas masivas no es la manera de utilizar las redes sociales y de obtener impacto a través de internet sino es por un cuidado más bien con otro más individual y eso está todavía por inventarse aquí morir de que los políticos lleguen a darse cuenta de cómo utilizar el internet de una manera más sincro para poder llegar a ese tipo de público todavía hasta por verse mencionaron las experiencias de Obama a ver a Árabe me llama la atención porque a uno por ejemplo Obama tiene un canal por medio del cual uno puede hablarle a su presidente a través de internet digamos que la movida está muy interesante como para poder darle impresiones de que se puede llegar a mayor tiempo tratándome de de resumir queriendo tocar el otro punto que me llama antes de escuchar ese otro punto me gusta mucho que estos datos en el boletín están diciendo de algo a los políticos y ese algo es de que la sociedad boliviana está cambiando que más les vale que reaccionen para poder aprovechar este nuevo medio este nuevo canal porque es un canal en el cual he visto también en los datos hay una mayoría participativa femenina y ese es el segundo punto que quiero tocar me llama mucho la atención en los datos del boletín hay un 56% de participación femenina en las redes sociales contra un 44% de los varones los políticos deberían preguntarse si es que las redes sociales no están configurando un escenario para poder llegar masivamente a ese tipo de público femenina por lo tanto hace poco hace dos días que le he comentado en el periódico La Reacción de la SON salió una una encuesta en la cual se mencionaba que el 30% de la población piensa que las se los voy a leer que las mujeres son más capaces de legislar que los hombres las personas tienen una tendencia a sentir de que las mujeres son más confiables para luchar contra la confusión en general hay una impresión general creciente en las mujeres en algunos aspectos en otros no y las redes sociales nos están mostrando algo muy importante con respecto a la participación de las mujeres y para terminar me gustaría soltarles una toca la verdad me ha gustado mucho ver estos datos pero me gustaría ver datos más discriminados si bien los datos miden si es que las personas tienen actividad en las redes o no no miren qué tipo de actividad miden las personas en las redes sería interesante ver que en su monitoreo puedan discriminar qué personas se dedican a hacer proscientismo político qué otras personas se dedican a simplemente entretenerse como político porque no se me ha dado hace un rato el carajo no me puedo morir de San Manuel de la Medina con eso con un entretenimiento y sinceramente yo estaré esperando que Don Samuel reaccionara rápidamente a esa tendencia que se estaba dando en el internet y aprovecharla creo que reacciona un poquito más tarde y espero también que a la larga con un poquito más de experiencia en la generación de datos puedan ustedes generar algunos 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 datos y seguirlos analizar cómo se van desempoyando en las redes sociales a lo largo del tiempo para poder identificar comportamientos en el mundo así es que mis palabras son de aliento y muchas gracias gracias finalmente le vamos a presentar la palabra a Sebastián gracias gracias a haber tomado la invitación disculpe estaba buscando por todas partes el auditorio para entender bien el efecto político en la red social yo creo que es importante tener dos elementos primero el segmento de donde juega la red social es que es cierto en una población de 10 mil habitantes tener 3,5 millones con las estatísticas asesorológicas de Bolivia es un espacio importante es un espacio importante porque tenemos cuatro ciudades tan pobladas como La Paz que se llama Santa Cruz el Alto donde en las zonas más populares en las laderas con menos acceso a servicios te encuentras cafés de internet donde te dedican todo tipo de servicios y donde tu primer encuentro con redes sociales ya es por lo menos facebook y algunos más menos a twitter entonces es un fenómeno altamente urbano y es un fenómeno que va acompañado también de existencia de otras condiciones de servicios porque así va como hay internet que ya hay o total y hay la necesidad y hay la necesidad y es parte del acompañamiento y del crecimiento segundo elemento es ver qué temas compiten en la red social y ahí compiten exactamente lo mismo en lo que todo el mundo busca en la información primero busca política como la gente lo busca en el periódico normal segundo busca deportes tercero busca economía pero básicamente oportunidades de negocio de uno uno busca en la social y digamos lo que no hay en la información general pero que en las redes sociales compite con todos los demás temas es la religión la religión y las causas internacionales por los delfines por lo que se quiere por los árboles entonces los que mejores han podido entrar a competir con la información tradicional que es política deporte economía cultura han echado con mucha fuerza religión y causas entonces la política no puede quedar ajena finalmente en ese segmento de sociedad también está la política porque la política sigue siendo digamos el sector más dinámico de la sociedad porque tiene que transparentar sus intereses abiertamente si quiero conducir quiero gobernar la sociedad entonces la sociedad está activa en todas estas causas y cada uno de los elementos se vuelve también una causa política en el caso de Bolivia hay un mapa político muy claro todas las encuestas últimamente te dicen el más tiene una seguridad de voto del 80% eso te vuelve que el 38% a 44% según la encuesta es un sector que va a votar por el más las encuestas te dicen que un 32% jamás votaría por el más y que va a buscar dentro de las opciones de ese presente una alternativa para oponerse entonces si sumas 40% más 38% tienes 78% y tienes un espacio intermedio de gente que podría que ya votó alguna vez porque también rechazó alguna vez sus políticas que es un 22% que es justamente un 22% que vive en las ciudades que tiene acceso a servicio que está conectada a internet y que definitivamente hace su expresión política a partir de redes sociales ¿no? cuando solamente ese 22% se pronuncia en un momento malo para nosotros ya parecía que ya llegaba un nuevo presidente más o menos ¿no? o sea había un chiste no recuerdo en qué panel si solamente el internet votara Samuel tendría 90% de votación ¿no? hace unos 4 años por suerte desde este lado desde mi misión más oficialista eso se ha equilibrado bastante en los últimos 3 años y hemos logrado posicionar nuestros temas también nuestra visión y nuestro respaldo ellos ya desde por allá atrás me hacen like algunos estamos por lo menos aquí un 30% entonces hay que identificar bien en política el segmento sobre el cual va a llegar y yo creo que es un segmento diferente ¿no? la primera elección de Obama fue prácticamente una elección de redes sociales y en Bolivia en esta elección en particular ese universo que es el que a veces apoya y a veces no apoya que es humano que es clase media que tiene servicios juega en redes sociales yo creo que esta elección va a ser la primera elección en Bolivia donde la red social ejerce un grado de influencia importante no lo hizo en 2005 no existían abiertamente en 2009 todos los partidos se intentaron pero fue una presencia muy débil y yo creo que esta vez si va a ser importante yo creo que es tan importante la red social y eso lo podemos verificar en un solo hecho que hubo en Bolivia ¿no? una conductora de televisión en un video desafortunado en que la prensa hizo una sola línea ¿no? esto lo invisibilizamos no es correcto no corresponde y eso se invisibilizó pero se volvió un video altamente viral por redes sociales a todo el mundo en los taxis comentaba en las casas comentaba en las oficinas comentaba cuando en los medios tradicionales periódico televisión solamente apareció cuando tomaron presos al desgraciado que había dicho el tema pero ese es hoy el poder de influencia en la opinión pública que tiene la red social entonces lo que no pasó en 2005 lo que no pasó en 2009 si va a pasar en esta votación y el partido político que no sabe interactuar que no sabe dar información y escuchar lo que está sintiendo la opinión pública urbana o sea el que no sabe manejar a perfección la red social creo que es un partido que puede perder en este 22% que va a definir finalmente el nuevo mapa político boliviano yo le doy mucho crédito a la red social en esta elección y por eso también creo que todo el mundo está preparado ya en esta elección han habido dos fenómenos yo creo que más casuales que de liderados yo creo que el carajo no me puedo morir ha sido parte de una frase de video que el mismo nunca pensó que se iba a viralizar yo creo que esa frase que tampoco la supieron utilizar no estoy de acuerdo contigo ha generado tal corriente de diversión que todo el mundo usaba yo tenía que tener exámen no me puedo pero no me puedo morir escucha mi chica me acaba de terminar carajo no me puedo morir entonces empezó a viralizar de una manera que yo creo que el mismo lo calculó y por eso no alcanzó a operar desde redes sociales con sus equipos porque el mismo no lo entendió pero yo creo que fue un éxito total que decantó en la presencia más asesorada de Samuel hoy Samuel no tiene la presencia pública que tenía cuando sacó el carajo no me puedo morir y que logró desplazar digamos en la MSM y logró conquistar digamos por lo menos en sectores urbanos una alianza favorable con ellos solamente voy a acabar la red social es pues una expresión misma de la sociedad la gente se expresa en redes sociales lo que siente suma sus causas le gusta hacer pública su posición deportiva su posición política entonces la red social en Bolivia también actúa con las virtudes y con los defectos somos una sociedad tímida somos una sociedad introvertida y necesitamos algunas herramientas en los 90 la herramienta era el café ¿no? pelearse por la vitrina de un café era cuestión de honor por un paseño y hoy estar visible en una red social es lo que ha reemplazado eso yo creo que la sociedad va a ir creciendo cada vez más en hacer su vida activa a través de la red social yo estuve un problema así de adicción cuando conocí el 2007 el Facebook estaba trabajando pero no di cuenta que llevaba una semana que no había hecho absolutamente nada estaba en mi oficina abrí mi Facebook y una semana de 8 y media a 11 y media de la noche no hacía otra cosa que ver a mis amigos que me habían entregado en redes sociales más bien ahí a la semana lo habré encontrado adicción pero es lo que está pasando ahora y hoy en redes sociales se discuten condiciones valóricas y perfiles de los candidatos hoy se discuten en redes sociales contenidos programáticos hoy se discuten en redes sociales grandes causas hoy se discuten en redes sociales valores religiosos hoy se discuten en redes sociales posibilidades de negocio y tú hoy tienes más éxito si ofreces tu auto por red social que por periódico por más que el periódico lo cobre 5 mil y vos tengas mil contactos hoy tienes más más reacciones a una oferta en red social que en periódico entonces la política va a tener que gravitar en eso como te decía hay un espacio donde ya no se puede hacer política pero hay un 22% de población que creo que hoy está valorando mucho digamos satélite teleférico que se yo donde tenemos un clima favorable como gobierno otro día pero es también un 22% que alguna vez no le ha gustado y no se han sumado iniciativas de reforma como puede haber sido la reforma judicial en su momento ese 22% tiene un movimiento pendular y ese 22% de la población se conecta a través de redes sociales Gracias Sebastián Bueno vamos a hacer una rapidísima ronda de alguna pregunta o un comentario que sea concreto para que después cada panelista en dos minutos pueda concluir y hubiera algún comentario o una pregunta primero una precisión el país el segundo país más importante para Facebook por ejemplo después de los Estados Unidos está en Brasil es el segundo mercado más importante para Facebook probablemente Uruguay tengan una mejor conexión con seguridad porque las situaciones las leyes son las cosas pero el segundo país más conectado en internet es casi una pregunta respecto a Boletín van a hacer un seguimiento a partir de ahora respecto a cuál es el comportamiento de los ciudadanos en internet me llama la atención porque creo que la conexión que va a tener el grupo Alcatay en áreas rurales y en áreas humanas estos 160 mil computadores que se les están dando a muchos chicos que probablemente solo accederían un café internet y hoy en día los están asegurando de futuros votantes terriblemente conectados una sociedad completamente conectada va seguramente cambiar este perfil ustedes van a hacer un seguimiento respecto a esto y hay probablemente alguna comparación con algún estudio de casos de sociedades más informatizadas en las que pueda verse que la relación entre la realidad de los medios tradicionales por ejemplo y la que se presente en internet son cada vez más iguales gracias gracias concreta por favor buenas noches una pregunta ¿cómo ve la capacidad de los movimientos sociales para apropiarse de estos medios de comunicación en un momento se apropió de la rata como ocurre en las redes negras en el disparo en el disparo y también en los radios ¿cómo usted ve esta capacidad de apropiación en la medida de que los movimientos sociales actuales tienen esa virtud de ser flexibles mezclan los medios tradicionales con los modernos tienen esas capacidades de articulación para poder como otro modo utilizar los medios sociales que no sea solamente estatus de clase o dirigentes organizaciones que se pueden gestionar lamentablemente ya la hora nos está pisando porque este es el otro grupo que va a tener aquí una interacción lo que decir nos proponemos es que vamos a hacer más paneles con más tiempo para poder debatir simplemente quiero decir es que el colectivo ha sido justamente para provocar y para ver cómo hay un nuevo espacio de la política en el cual los propios ciudadanos y los sectores políticos se están desenvolviendo no es un formato singular no tiene jerarquías no es como el sindicato no es como el partido donde uno tiene que depender de alguna línea política aquí el ciudadano o el militante hace activismo por supuesto es un espacio por eso en particular de Villavicencio muy fuerte que son peles que van partidarios lo que hemos estado viendo es parte de eso entonces bueno ya por el respeto al otro grupo les agradecemos sí hay una página web ahí están los colectines ustedes pueden decidir vamos a hacer les prometemos de aquí a dos una o dos semanas un panel para tener más tiempo y poder discutir así que muchas gracias a todos ustedes y a los panelistas por compartir con nosotros presentes un saludo Gracias.